Investigo. Manuel Teodoro es uno de los periodistas que investiga en Séptimo Día. Vivimos en un mundo lleno de historias inimaginables. Nuestra labor es llegar hasta el fondo de esas historias. Uno podría encontrar muchas mujeres colombianas en cualquiera de estos bares, aquí en el distrito de Wan Chai, en Hong Kong. Porque una buena investigación no la hace una sola persona, la hace un gran equipo. Siga las historias más sorprendentes en Séptimo Día, todos los domingos después de las Noticias de la Siete.